como josé dueña a ver cuántos años tiene yo tengo 78 años 78 años de besos pero no sopla tengo que soplar pero no veo una soplada y así no 78 años yo tengo 64 mujeres y dos varones y viven con usted o viven aparte ya eso sí solamente hay uno que me acompaña yo vivo en la plaza y no tiene mujer ya recién tiene una semana que se fue como se fue porque ya a tiempo se sacó un poco ahora hay un pequeño billete un billete de la lotería y claro que tiene comodidad pero se compró una casa bueno pues hay que ver si puedo ir dice que nomás de unos 25 y para qué hermano gracias a dios que yo también no soy tan botado porque si tengo mis casitas yo no manorita no pero después de unos 15 días tengo una pelada más o menos de unos 18 20 años no importa que me pongan los cachos y claro tenían un corral de vaca y por qué a usted búsquese una una señora o una chica de 20 años le ponen los cuernos y así le trate bonito y que se va con otros y así se vayan hermano y que puedo hacer pero que ha tenido hijo con la mano no no nunca yo me he tomado así nomás claro a punto de vivo usted no le ha recogido bien por si no hay que yo estoy en mi casa nomás usted está en su casa y la mano en su casa no si la llevaba a la casa suya no yo tengo en mi casa café de almuerzo y merienda y la pelada usted la llevaba a su casa no a mi casa café de almuerzo y merienda todos meses ahí ya se van claro ya no es culpa hermano hace va se le van porque usted sabe que hay unos jóvenes porque está más joven y ella jovencita el amor el viejo de esto ya no se velo a la edad no tu hermano pero que tenga billetes que te quieren la mujer y si no hermano zapatero trabajador para ganarme la vida a ustedes si no tienen ni dos ríos a la hermana que hacen pero dios palomas pero de si tiene plata plata que plata va a tener todos los días ni pero tengo la cabeza pero tengo que hacer algo por la vida ya tal vez mañana o pasado me voy al puño a darme una vuelta pero la señora si voy para allá en ante tu viaje pero la verdad que yo no más dejo tranquilito no más que ella gracias a dios que diosito lindo le había mandado a ella bueno hermano y yo muchas gracias yo me llamo chau